Los mezquites blancos del municipio de Álvaro Obregón se convierten en el área natural protegida número 48 del Patrimonio Natural de Michoacán y en la primera zona protegida en la que se pone como objetivo primordial la protección de las abejas y la cual será destinada a la conservación de estos polinizadores que están amenazados en todo el mundo. El alcalde Mauricio Díaz Gutiérrez encabezó un simbólico acto donde se hizo un recorrido por el sitio en el cual hizo la declaratoria formal. El sitio se localiza a una corta distancia de la caberza municipal la cual es dedicada en su mayor parte a la actividad agrícola.